Nací en la montaña, la sierra es mi cuna Mis primeros pasos, rancho de la tuna Parte de mi infancia vendiendo naranjas Tienes que buscarle cuando no te alcanza Conocí señores, gané su confianza Pasaron los años, me metí al negocio Primero ayudante, después ya era un socio Trabajé bastante, construí un imperio Varios envidiosos mandé al cementerio Me gané el respeto, vieron que iba en serio Trabajé con grandes jefes de la mafia Allá en Sudamérica y también en mi casa En Guadalajara, un día de esos sin suerte Mataron a un cura y me achacan su muerte Y allá en Guatemala logran aprenderme Soy agricultor, le dije a la prensa No me la creyeron, sacaron sus cuentas Pasé varios años allá en Puente Grande Y no estaba tan mal para un hombre importante Pagué unos billetes y logré fugarme De la libertad disfruté por trece años Los aproveché y seguí trabajando Me catalogaron como un terrorista Setecientos uno, un lugar en la lista De los millonarios, desde una revista Me hicieron la guerra un par de presidentes Nomás por cuidar y ayudar a mi gente Allá en Mazatlán, era un día de febrero Me ponen un cuatro y me hacen prisionero Traer a mi familia y eso siempre es primero Demostré al gobierno que tenía poder Porque pocos meses me jugué otra vez Pero el tiempo pasa y un viejo se cansa Y llega el momento y ya no da la balanza Esta vez los guachos no me dieron chanza Adiós mi R15, también mi pistola No por mucho tiempo has de quedarte sola Sangre de mi sangre maneja el negocio Sigue fuerte el cártel y espera a mis socios A que vuelva el jefe, el hombre famoso Música Música Música